Después se hacen llamar equipo grande, después se hacen llamar equipo grande, rey de Copa Libertadores, que le ganaron la del mundo al Madrid, al Milan. ¿Un equipo grande está especulando a ver si su clásico rival pone suplentes o titulares? ¿Está especulando a ver si pone línea de 4 o línea de 5? ¿Está especulando a ver si... Uy, no sé si poner al Capitán Rojo o a Lema. No, papá, si vos sos bueno ya tenés el equipo de memoria. Si vos sos bueno ya tenés el equipo de memoria y vas a jugar el partido como sea. Y no estás especulando lo que hace el rival. A River le da igual si Boca juega con Cavani, con Benetiel. El muñeco Gallardo te va a poner la misma formación que va a poner. Si está Cavani, si está Benetiel o si está Jiménez. Los de Boca tienen el miedo. Los de Boca tienen el miedo. Quieren que River juegue con suplentes. Quieren que River juegue con suplentes. Y River va a ir a la bombonera. Va a poner un lindo equipo. Va a poner un lindo equipo. No me atrevo a decir que van a ser claramente los 11 que jugaron contra Colo Colo. Porque hay tipos que van a descansar. Yo creo que Pesela va a descansar. Yo creo que Borja va a descansar. Y capaz alguien más en el mediocampo rota. Pero River le va a jugar bien. Le va a jugar fuerte a Boca. Le va a jugar fuerte a Boca. Y River quiere ganar ese partido. River quiere ganar ese partido. El muñeco cree que es un partido bisagra. Si River gana ese partido ya el panorama cambia por completo. Y también que en parte vuelve a destrozar a Boca. Porque si Boca pierde se queda sin Martínez. Y yo creo que el plantel va a volver a ser otra vez un revuelo. Va a venir a Rona a dirigir. Hasta que busquen un nuevo técnico. Después viene el nuevo técnico. No se consolida. No. Están tan cagados y es entendible. River obviamente quiere ganar el partido. La cabeza de River igualmente está puesta en Colo-Colo. Yo quiero ganar contra Colo-Colo. Entiendo que es un superclásico. Que es un partido clave. Pero River ya le ganó miles de partidos a Boca. Y los importantes se los ganó. Y yo creo que hoy River tiene que estar más enfocado en lo que es Colo-Colo. ¿Por qué? Porque queremos ganar la Copa Libertadores. Después si le ganamos a Boca es un plus. Obviamente es un plus. Pero hoy no es la prioridad. Para los bosteros sí. Para los bosteros es el partido más importante del año. Imagínense. Es el partido más importante del año para los bosteros. Así que obviamente quieren ganar. Pero ya se les nota el miedo. Ya se les nota el miedo que tienen. No saben qué hacer. No saben qué hacer. Si Medina. Si Paul Fernández. No saben qué hacer. No saben qué hacer ni qué decir. A continuación vamos a estar escuchando un poquito de Beltrauma. Y Pavoni para ir calentando esta previa. Para ir sintiendo un poquito de olor a Super Clásico. Y de paso nos reímos un poquito de los chanchos estos. Leo sus comentarios. Los invito a dejar un like. Y una suscripción para más contenido. Abrazo para todos y que sigan bien. ¿Seguros? ¿Lema o Anselmino? ¿A quién pones con más chance? ¿A Lema o Anselmino? Anselmino. ¡Mirá! Mirá vos. Está para poner Anselmino barra Lema entonces ahí. ¿Y qué pasó? No, no, no. Uno. Uno. Anselmino. Hoy veo más línea de cuatro que de cinco. ¿Qué pasa Hernán? Con Anselmino está bien. Vos y el gringo me hacen el show. No, pero acá está dando información. No, no. Pero no por la información. ¿Sería Anselmino Rojo entonces? Digo porque me dice ¿qué me mirás? Me hace reír. A mí con rojo recuperado me parece la mejor dupla Anselmino Rojo. Con rojo recuperado. Mitad de la cancha. Paul Fernández, Medina y Zenón, seguro. Sí. Cavani, Merentiel, seguros. Sí. Hay que ver si aparece un cuarto volante y si aparece un tercer delantero. Claro. Es la única duda que tengo. La única duda. Pero pará. Si es tercer delantero, ¿es porque es triple nueve? Porque es triple nueve. No se puede explicar de ningún lado. O que aparezca una sorpresa en un chanmato. ¿Uni o quién? ¿Puede ser? Por eso te digo. ¿Eso no tiene chance de jugar el superclásico? Hay una chance de una sorpresa que pueda sorprender Martínez. Perdón, acá según Julito... Si solo tres nueve sería Cavani tirado un poco más atrás, una especie de media punta, pero no tiene mucho sentido. Para mí no puede jugar de ninguna manera. No, para mí tampoco. Acá según Julito va Anselmino. Me gusta. Y este es el jugador que está en duda. Pero por ahora está Saralegui ahí. Por ahora está Saralegui. Puede ser. Te digo. Puede ser que sea un jugador. Con Anselmino y con Saralegui es la formación, creo que mejor puede poner boca hoy para jugar contra el... Necesito un equipo. Los equipos de Gallardo son de mucho ritmo. Y necesita todo el tiempo ritmo el equipo. Qué cagado que están estos teams en el juego. ¿Por qué tiene que aparecer River? Para que se le cueste que Saralegui tiene que jugar por el sector. Que Anselmino mejora la defensa de Boca. Saralegui juega contra River. Después desaparece. Sí, sí, eso es verdad. Hoy el Rolfi, la verdad, y una genial que es... Che, yo soy Saralegui y digo, tiene que aparecer River para que tenga la chance. Más allá de que, buenísimo que vea jugar si es así. Pero es verdad, que estaría bueno que Saralegui pueda tener un par de partidos antes de que llegue el partido con River. Porque la primera vez que fue titular con Martínez fue con River en el Monumental. No le gusta Saralegui. Después sale y vuelve a entrar en Córdoba. No, perdón. La primera vez que con River después tiene un par de partidos de titular. Después prueba con Blondel. ¿Se acuerdan que lo probó con Blondel de volante? Y aparece Saralegui en Córdoba. Juega bien. ¿Con Cruzairo? No le gusta. ¿Cómo no le gusta? Pará, pará, pará. Juega contra River. Pará, pará, pará. Con Racing, partido muy importante. Lo tenía Saralegui para jugar de 8 y prefirió poner a Miramón de 8. Que no juega de 8 desde la octava de gimnasia. Prefirió correrlo a Miramón. No le gusta Saralegui. ¿Cuál es el problema? Un doble 5 de Pueblo Fernández con Miramón. Y que sea Medina y que se corra a la derecha. ¿Cómo? Que entre Miramón. Ah, Miramón. Miramón de 5 y fuera a la derecha. Y más acá hay hay que sufre Medina. Hay hay que sufre Medina. Y Medina se corra a la derecha. Medina nunca rindió Medina. Ese es el que más me gusta. No, pero Medina no rindió. Con Medina de 8. No saben qué inventar, ¿eh? No saben qué inventar, ¿eh? ¿Qué pasó con el Gran Boca? Ya está, listo. Te traje 2-5 para reemplazar un 5. Y vos me pones un defensivo. ¿De dónde salió eso? Es la opinión del gringo, dice. De arriba, ¿viene? Nunca más, entonces, la línea de 5. No, no, no. Nunca más, no sé. No, no sé. Tampoco lo usó mucho, Boca. Creo que fueron dos partidos y fue al gringo. Ojo, que si le pasa que le trajo un volante y pone un defensor. Y después ve que River se le viene, puede aparecer la línea de 5 en el partido tranquilamente. Eso es una bombonera. Eso es otra cosa. Pero de entrada, de entrada está el cuestionamiento, como dice el gringo. Pero para mí la línea de 5, si está bien, lo mata. Es la bombonera del local. Pero la línea de 5 no es una mala palabra. Si vos la tenés bien trabajada y sos ofensivo, no sos menos ofensivo porque ponen seguido. Depende de las portaciones de los laterales también. Bueno, si la tenés bien trabajada. Si tenés laterales, si son carrileros, que suben, que van al ataque, no es lo mismo. Boca con línea de 5 y uno de esos de la línea de 5 era Medel. Jugó uno de los mejores minutos de este segundo semestre con estudiantes en cancha de estudiantes. Poné a Garimed, papá. Ponélo el punzado a Garimed. De Valentina, Valentina el lunes dijo, bueno, yo mi balanza. El lunes dimos todas las balanzas. Pero ella dijo, no, no, yo traigo hoy el lunes y el miércoles necesito hacer otra. Esta es tu balanza, mirá. Esa era mi balanza. Esta es tu balanza. Era, era, era. La cambiaste. Esta es la del lunes. Qué tibieso. Que no era muy jugada. Pero antes de poner la nueva balanza. Era un peco. Vos sentís que lo que pasó con River ayer. Para River con respecto a Boca. ¿Es positivo o negativo? Esta balanza tenía que ver con cómo llegaba River del último partido que había jugado en ese momento. Que era Atlético Tucumán. Cómo llegaba a Boca. Emoción violenta era el lunes. No, y que era totalmente determinante lo que pasara con Colo Colo. Se jugó el partido con Colo Colo, cambió la balanza. Bien, a ver. Quédate con leche, por favor. A ver. A ver. ¡Oh! 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 ¡Bastante! ¡Oh! Ahora no es contigo con leche, eh. ¿Hay cambio, no? Obvio que hay cambio, sí. Cosas nuevas, ¿no? ¿Por qué? A ver. ¿Quién es la mujer de Beltrauma esta? ¿Quién carajo es? Boca es favorita. Más bostera que probar la moto al Liby. Boca, si no hace ninguna locura de poner 3-9, 6 defensores, alguna de esas cosas extrañas. Y ponen el mejor equipo que estamos... ¿Pero qué pasó ayer para que Boca pase a ser favorito? No pregunte. Sí, no pregunte. River... No, no pregunto. No, no, no. Pasaron cosas nunca. No subestimen a Valentina. No subestimen a Valentina. Ahí, con el gringo sí puedo dudar si le hago una pregunta. Pero a Valentina se la puedo preguntar. ¿Qué pasó ayer? River necesita ganar el martes y necesita cuidar a los jugadores que va a utilizar... O sea, después de ayer no juega ni medio titular. Para mí va a ser, con suerte, un mix con algunos titulares. Yo creo que...